¿Qué es lo que nos ha parecido? La ley que buscaban reprimir a los medios de comunicación, pero también se están vulnerando libertades económicas de los individuos y de las empresas, la de contratar libremente con fines lícitos y la de respetar el régimen constitucional económico que está vigente hoy en día y que manda a que el Estado no se meta a realizar actividades económicas cuando existe suficiente capacidad de la oferta privada para satisfacerlo. O sea, que lo haga cuando sea realmente importante, necesario, de forma subsidiaria. Y no alteren el orden, como era lo que estaba proponiendo esta ley, que era fuera de aquí privados y se van a quedar solamente los medios estatales. Que además hay que decirlo, tal vez podría ser una disposición que todo lo que se tenga que publicitar al Estado se publicite por medios nacionales, pero no exclusivamente. Exactamente. Lo que justamente conversamos en la ocasión anterior en la que tuve oportunidad de acompañarlos era que lo peligroso que podía resultar un monopolio estatal en medios de comunicación. Y eso podría pasar, podría llegar a pasar en aquellas zonas donde la oferta privada era pequeña, pero existente justamente debido a que cumplía con la difusión de información de interés público y en donde el Estado pagaba por publicidad. Entonces, lo que no queremos es que sea únicamente el Estado, con sus medios de comunicación, el único que difunde información a la ciudadanía. Que los legisladores, el mismo Poder Ejecutivo, haga una introspección y empiece a revisar cómo están contratando ellos, cuáles son los defectos. Entonces, créanme que yo sí he hecho este trabajo y la verdad es que, al menos en el tema de transparencia y rendición de cuentas, es muy defectuoso. No digo que necesariamente estén contratando mal. Lo que digo es que no están exponiendo de manera adecuada bajo qué criterios se están contratando a un medio y no a otro, por qué están pagando esto y por qué no están haciendo, por ejemplo, compras corporativas que le podrían abaratar los costos. Hay muchas cosas que se pueden hacer con las leyes ya actuales. Ahora creo que hay un trabajo de reglamentarlo o si es que se va a modificar la ley, hacerlo, pero sobre la base de aquellos defectos que se puedan encontrar que ya existen actualmente en el Estado.